qué tal amigos de redes sociales soy el doctor bernardo gutiérrez de aquí la clínica del rey voy a presentarles un caso más de éxito de aquí en la clínica tenemos una paciente a la cual hicimos un mommy makeover donde trabajamos lo que fue el busto hicimos una lipoescultura y una lipectomía ahorita ya vemos el cambio impresionante donde vemos bien marcada la cintura esto hizo que el talle se viera mucho más largo vemos como el busto tiene un escote muy padre vemos cómo se ve el volumen en lo que es el polo superior y en la parte media y vemos como el abdomen se ve plano ahorita tenemos un tratamiento sobre la cicatriz para que nos quede completamente plana pero vemos esos son los cuerpos que realizamos aquí en la clínica del rey luciendo un cuerpo espectacular y Gracias por ver el video.